Hay cien millones. Adelante. Por favor, déjeme hacer una llamada. Por favor, es algo importante. No, lo siento, no puedo ayudarlo. Las llamadas aquí no están permitidas. Sasa. Hola. ¿Y bien? ¿Los ayudarás? Yo no puedo. Entiende. Insensible. Sasa, trata de sacarme de aquí. O muchos policías morirán. Pero, ¿cómo? O hago un motín o lo mato a él. No hay más. Piensa en algo más. Papá me dijo que me uniera a la policía porque aquí todos eran justos. Ahora no quiero volverlo a ver y será mejor que renuncie mañana mismo. No tiene caso que siga en este lugar. Voy al baño. Oye, papá. He visto que vas muy a menudo al baño. ¿Te has sentido mal? Muchas gracias. 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 Oye, papá. ¿Qué? ¿Qué? Nadie nos ha visto. Nadie nos ha visto. Nadie nos ha visto. Nadie nos ha visto. Nadie nos ha visto.